Hola, mi nombre es Monico y hoy voy a hablar sobre la famosa pintura La Metamorfis de Narciso. Esta pintura fue creada en 1937 por el famoso pintor Salvador Dali. Dali nació el 11 de mayo de 1904 en Figueras, España. A Dali se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. La Metamorfis de Narciso es una pintura a lo leo sobre lienzo. Esta pintura es un ejemplo del estilo surrealista de Dali. Aquí tenemos otro ejemplo de pintura surrealista de Dali. Esta pintura de Dali es una interpretación de la mitología griega de Narciso. Narciso era un joven opuesto que despertaba la admiración de hombres y mujeres. Su arrogancia era tal que, tal vez a causa de ello, ignoraba los cantos de los demás. Un día de verano, Narciso descansaba tras la casa junto a un lago de superficie cristalina que proyectaba su propia imagen, con la que quedó fascinado. Narciso se acercó al agua y se enamoró de lo que veía, hasta tal punto que dejó de comer y dormir por el sufrimiento de no poder conseguir su nuevo amor, pues cuando se acercaba, la imagen desaparecía. Obsesionado consigo mismo, Narciso se enloqueció y el joven murió con el corazón roto. Por eso, los dioses lo inmortalizaron como la flor del Narciso. En la pintura se pueden ver dos objetos principales. A la izquierda se puede ver un personaje dorado que se está arrodillando. La persona representa a Narciso cuando se está mirando a su reflejo en el agua. También se puede ver que Narciso tiene una sensación de dolor con esta forma. La cabeza apoyada en la rodilla de la figura es un signo de pena y tristeza. Narciso se ha dado cuenta que nunca tendrá a la persona que realmente ama estar afligido por esto. Narciso está pintado en un amarillo cálido. El amarillo muestra que el propio Narciso está lleno de pasión y amor. Pero detrás de él hay un rojo oscuro, que muestra que el mundo que lo rodea es solitario y triste. También Dalí muestra una sombra oscura que representa el dolor y desesperación que rodea a Narciso. A la derecha se puede ver una mano que se parece mucho a la persona a la izquierda. En la mano se puede ver una flor saliendo de un huevo. Esto se refiere a la nueva transformación de Narciso después que los dioses lo inmortalizaron en una flor. Esta escena es muy fría. Tiene colores azules y grises para mostrar una pérdida de pasión dentro de Narciso. También se puede ver que la única parte de la mano que tiene un poco de color amarillo son las puntas de los dedos que están sosteniendo el huevo con la flor de Narciso. En la esquina de la derecha se puede ver una estatua de una persona. Esa persona sería Narciso. El Narciso está en un tablero de ajedrez. Esto muestra que Narciso cree que es la única persona en su vida. Dalí hizo esto para que el espectador vea la pintura y piense que Narciso es egocéntrico y que se ama demasiado. Si te acercas más al tablero de ajedrez puedes ver que Narciso está en un pedestal. Dalí hizo esto porque Narciso piensa que es más valioso que todos los otros humanos y que la belleza de cualquier otro humano no se puede comparar con su propia belleza. Las personas que están detrás de los gigantes grandes pueden representar a todas las mujeres que se han enamorado de la belleza de Narciso pero últimamente fueron rechazados. En mi opinión yo creo que Dalí quería representar a las mujeres que más le han dolido el rechazo a Narciso pintándolos con una sombra más oscura en vez de una más luminosa. Mientras que las mujeres que no sufrieron tanto están pintadas de un color más amarillo, luminosa y feliz. Dalí usa color para representar diferentes emociones. Usa el amarillo para representar vida. Usa el azul y blanco como un símbolo de muerte. También en la parte de atrás, por las montañas, usas colores más oscuros como el negro y el rojo para representar la oscuridad del mundo que rodea Narciso.